Para el 5 de junio se deberá llevar a cabo la consulta popular en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad para que la gente determine si quiere que se quede la empresa del suministro de agua potable Aguacán o se vaya de estos municipios. Esta consulta será el día de la jornada electoral, según confió César Hernández Cruz, consejero electoral local. La revocación de mandato la organiza el Instituto Nacional Electoral y se estará realizando el próximo 10 de abril. El día de la jornada electoral, el día 5 de junio, tendremos la elección constitucional para la gubernatura y para las diputaciones y en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad estaremos realizando la consulta popular. En esos municipios, que incluyen distritos del 1 al 10, estaremos entregando a la ciudadanía tres boletas, una para la gubernatura, una para diputaciones y otra sobre la consulta popular, que es de su municipio. Se estarán organizando cuatro consultas populares. Sobre todo en el tema de la consulta popular, porque tendremos que hacer ajustes al presupuesto que tenemos asignado para reasignar seguramente presupuesto de alguna partida similar para poder llevar a cabo esta consulta popular. Previo a la jornada electiva constitucional del 5 de junio, el 10 de abril, con un presupuesto de 3 mil millones de pesos, también se hará el tema de la jornada electoral para la revocación de mandato. Posterior, el 5 de junio, será para la elección a gobernador y diputados locales. En esa elección del 5 de junio, habrá también para los municipios antes descritos, el tema de la consulta popular, que esta costará algo así como 3 millones de pesos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.